Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 13 de noviembre, la Iglesia recuerda a San Etanislao de Coscat que se trasladó a Roma para proseguir el noviciado en el Colegio de los Jesuitas A los 17 años, mantenía un estado de salud muy débil Fue un estudiante ejemplar, jovial con todos Se ganó la estima y el afecto de los superiores y compañeros Su gran distracción fue visitar los monumentos de Roma ejemplar en la vida religiosa y admirado por la pureza de su vida Sus heroicas virtudes le merecieron muy pronto la aureola de santo Este día también se celebra el Beato Juan Gonga Martínez Mártir de la Guerra Civil Española de 1936 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!